Yo sé que el otro no tiene lo que tengo yo Y aún así me sigues pensando Y aún así me sigues rogando Así que entérralo ya, déjalo atrás Que ya no vuelva Así que entérralo ya, déjalo atrás Y que ya no vuelva, hey yeah No lo tomes personal Pero ya tú no eres igual Perdón, pero ya no te necesito En las peores tú me dejaste solito No lo tomes personal Pero ya tú no eres igual Perdón, pero ya no te necesito En las peores tú me dejaste solito Por la noche me llama queriendo volver A un rocón en loquita recordar mis pies Encima de tu cuerpo Terminábamos los dos bien envueltos Ya no importa lo que digas, baby, eso se terminó A pesar de que te quise sin ninguna restricción Da lo por hecho, baby, que ya me siento mejor Sin este dolor, sin tu traición Pero, baby, que ya no te necesito Pero, baby, ya nada es igual Rompiste mi corazón Lo refleja esta canción Ya no puedo confiar en nada de lo que digas Dices que lo hiciste por culpa de tus amigas Pero nadie te obliga a hacer lo que no quieres Con mi mamá, entraste en un callejón Y yo confiaba en vos No te quería lejos No te quería lejos No lo tomé personal Pero sin ti estoy mejor Y me va cabrón Yeah, yeah Oje, dame, yeah Dime el suave Yeah, yeah J-Record No lo tomé personal Ya me da igual Y en eso te vas Yeah No lo tomé personal Ya me da igual No lo tomé personal No lo tomé personal No lo tomé personal No lo tomé personal No lo tomé personal